Con el fin de que los habitantes de la localidad rural de Usme, en el sur de Bogotá, mantengan los protocolos, la alcaldía local creó una estrategia que consiste en la entrega de tapabocas y un periódico que les recuerda las medidas de bioseguridad para evitar el coronavirus. La jornada fue liderada por la alcaldesa local de Usme y buscó generar conciencia para que los habitantes de esta zona tengan la información suficiente sobre la pandemia. En el marco de este gran reto y desafío que es mantener a los ciudadanos campesinos al margen del contagio y disminuir y aplanar la curva en la localidad de Usme, pues decimos salir y llegar a sus casas con un tapabocas y pues obviamente con información del trabajo que está haciendo la alcaldía local. Vecinos de la localidad destacaron que la campaña es importante porque genera conciencia. Me parece muy bien, me parece bueno que hagan esta clase de eventos, que vengan y nos visiten porque la verdad nos han tenido, en especial la gente campesina, nos olvidan. Las autoridades continuarán realizando entregas de tapabocas y se aprovecharán los encuentros ciudadanos para seguir con la pedagogía sobre el coronavirus. En la actualidad la localidad tiene 1.965 casos de COVID-19.